Uy no, mira graba de una vez esto, no hay nadie en la barra que me pueda servir una copita, me voy a tener que saltar, ni modo, ni modo me voy a saltar, me voy a saltar, no hay nadie aquí, yo me salto. Ahorita nos aventamos y voy a tener que agarrar algo. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Fíjate que tuve un pequeño conflicto con uno de los meseros de aquí, no me está escuchando, es que ponme tantita atención, te voy a pedir que me pongas tantita atención, tuve un conflicto con uno de los meseros, me dejaron como 40 minutos en mes, ¿qué está pasando? Bueno, la gente se satura, se satura la gente. La gente se satura, ay, sírveme alguito, ¿no? Sírveme alguito, tú sí me comprendes, ¿no? Sírveme alguito, así fuertes son, así fuertes son. Ay, pues salud, eh, salud. No te quieres servir algo tú. No, así está bien. Así está bien, es que él está trabajando, él está trabajando. Pues saludita. Ay, es el bueno, es el bueno, eh, gracias. Pues, pues otro, ¿no? De una vez, de una vez otro. Qué barba, eso es que, eso está, permíteme tantito, más para el puro coraje, ¿no? Oye, tú sí me entiendes, ya sírveme otro, pero para la mitad, para, exacto, ¿para qué? Para la señorita. Exacto, exacto. Oye, la verdad es que tú sí me has tratado muy bien. Gracias por tratarme bien, yo te quiero mucho. Yo también, yo también. Y es él, él, más que solo el, más que solo el barman, es mi hermano. Es mi hermano, yo te quiero mucho. Yo también te quiero. Gracias, gracias, la verdad. Tú vas a hacer lo tuyo y yo sigo, no te preocupes, no te preocupes. No le quiero quitar más su tiempo. Yo le quiero quitar más su tiempo a la persona que realmente me quiere y que está trabajando para salir al barbe. ¡Fija! ¿Saben qué? ¡Ya! Estoy bien, no se preocupen por mí. Voy a estar bien. ¡Vean en concurseras! ¡Ay, mi chichi me dolió también! Oye, me respetan, gracias. Ya cerramos de la hora. Ya cierren la cala por fuera, mamá. No, a mí me vale ya, ya todas se fueron. Ya, ya, ya. Si viejas, no me haces. Así me vas a sacar nada más, desgracia. Ya, ya, ya. Yo soy la jueza principal. No, ya, ya. La que les dice, tú ganas, tú pierdes, desgracia. Así me vas a sacar, desgracia. A mí no me sacas o me llévanme a hablar. No, no. No, a mí no lo estén sacando. ¿Qué les pasa? No, no sé decir. Sí, déjenme desgracia. Esto lo aprendí de Tommy Yeri, desgraciadoso.